¡Ah! ¡Sí! ¡Qué bonito! Bueno, y fíjate una cosa, cada uno tiene sus manías o debilidades, esta canción que es preciosa, Suleciel de Paris, por Yves Montaigne, pero una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es la parte con la boca cerrada, que está tarareando, que es Suleciel de Paris, y son son, y luego viene así en la letra, que hay que hacerlo, que eso también hay, no sé si os acordáis, en Madame Butterfly hay un coro con la boca cerrada, que cantan todas las japonesitas, bueno, que es un recurso bien simpático. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de nuestro queridísimo Simenón y Megré. ¿Te acuerdas que comenté que se había vuelto a publicar una nueva colección de Simenón en dos líneas distintas? Novelas de Megré y no de Megré. Y el otro día comenté novelas no de Megré. Bueno, pues ya es hora de que comentemos simbólicamente una de Megré, que tú y yo tenemos debilidad absoluta y creo que con razón. Pero bueno, para el que diga, ¿y por qué les gusta tanto Megré? ¿Qué es lo peculiar de Megré? Pues mira, hay una idea clarísima que es que yo creo que la gente no nos entera bien de eso. Había un tipo de novela clásica policiaca, que es lo que llaman los americanos en inglés el Houdunite. ¿Quién lo hizo? Bueno, en Agatha Christie, en Sherlock Holmes, lo que importa es saber quién es el criminal. Y lo demás pues importa menos. Entonces eso se convierte casi en algo cercano pues a un acertijo, a resolver un crucigrama. Que se presta a trucos. Por ejemplo, Agatha Christie que te oculta datos que luego solo conoce el detectivo y dice, hombre, ¿y eso por qué no lo sabía yo? No solo se presta, sino que se suelen utilizar pues esos trucos para disimular. Pero fíjate, resolver un enigma es algo, por otro lado, muy intelectual, muy cerebral. Porque yo recuerdo los estudios clásicos de novela policiaca, dice que es un género muy de intelectuales, muy cerebral. Porque además detrás hay un mito que es el de el laberinto, el de la búsqueda peligrosa. Bueno, pues en Simenón nada de eso. No tiene que ver. Lo que importa no es quién es el asesino. Lo que importa es, primero, el ambiente. París, claro, normalmente, y la psicología. Pues como en una novela realista y naturalista, yo me he acordado mi amigo Miguel de Libes decía, es que toda novela lo que tiene es paisaje y paisanaje. Pues claro, el ambiente y la psicología de los personajes. Hay que decir que los comienzos de las novelas, con la descripción del paisaje de cualquier estación de París, son magistrados. Da gusto. Además, sencillísimos. Nada. Pero ya estás. Si no nada de literatura, entre comillas, no. Ya estás pasando calor o estás con una nieve horrorosa, porque lo describe, es buenísimo. El clima, pues, ¿qué es lo que hay allí? Pues la niebla, el sena, lo que llaman el kafar, que es un poco la saudade, la melancolía. Y también se llama dolor de cabeza. Sí, que tiene el kafar. Y otra cosa muy típica que aparece en esta novela, esos pequeños restaurantes con parroquianos diarios, donde hay un casillero, cada uno pone ahí su servilleta, con su servilletero, que yo he llegado a ver todavía, queda alguno, ¿eh? Pues fíjate en mi colegio, todos teníamos ahí la servilleta. Pero que en París existe todavía algo de eso. ¿Y qué es lo que beben? Beben el pastiche, que es bueno. El calvador. Los que sucede a la absenta, el pastirricar, el calvador. Claro, mi amigo Sopeña siempre a media mañana decía en París, en homenaje a Simenon vamos a tomarnos empty calvador. Bueno, pues muy bien. Que es un licor de manzana, que lo hacen muy bien, muy fino, por cierto. Sí, pero... No es un orujo muy cabezón, pero es fuerte. No, pero es fuertecito, ¿eh? No, 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 vamos. No es sol y sombra, pero te anima, ¿eh? Pero a media mañana te sube la moral. Bueno, y Megre, que también otra cosa, es un personaje aparentemente gris, es una especie de oso, que es grandote, así, grande, pesado. No es brillante, no es aparentemente así, un tipo de una inteligencia excepcional. Fíjate, Sherlock Holmes, que es algo extraordinario. Y Poirot. No, claro, y Poirot con sus rarezas y sus cosas. Bueno, además, en los momentos claves, pues Megre parece que está como adormilado, que está ahí con los ojos medio cerrados, bueno, dejándose empapar por todo. Él dice que no le gusta pensar. Bueno, está pensando siempre. Quiere decir, no le gusta imaginar hipótesis brillantes. No, no, lo que deja es que empaparse del ambiente, de lo que pasa, y que las cosas naturalmente, los hechos, la psicología de los personajes, desembocan en algo, en un crimen y en un criminal. Bueno, pues esta novela en concreto, esta, Megret Esit, que la ha publicado, insisto, Barcelona, Anagrama Acantilado, ahora en noviembre, son 163 páginas, otra cosa estupenda, menos de 200. Están pensado para novela de ferrocarril, para un trayecto. La lees y ya está, 14, 15 euros. Pues la escribió en el año 68, cuando estaba en un cantón suizo de Vod, la escribió en una semana, como solía hacer, ¿sabes? Las bromas estas que está escribiendo, bueno, pues espero al teléfono, dijo Gil, a que acabe la novela. Bueno, pues el hallazgo inicial. Esta novela no empieza por un crimen, que hay que resolver, sino con un anuncio anónimo, una carta de que, uy, lo que va a pasar ahí, uy, va a haber un crimen, uy, qué pasa. Y bueno, entonces Megret intenta evitarlo. De esta novela, que yo sepa, no se llevó al cine, a una película larga como otras. Hay varios que han hecho de Megret, yo creo que el mejor Jean Gabin, claro, que da el tipo fantásticamente... Bueno, y luego Bruno Kremer, ya en la serie 20, 30 años posterior. Bueno, esto es una serie, en una serie de televisión de 92 capítulos, lo hizo un personaje bien curioso, Jean Rissard, que había sido... Es la que está en medio, antes de Bruno Kremer y después de... Que había sido director de circo. Bueno, pues aquí el título también, pues comentábamos ahora tú y yo, pues es discutible, es si, bueno, claro, duda, espera, previene, vacila. El lector enseguida se da cuenta de que han anunciado un crimen. Megret le gustaría que no sucediera, pero te das cuenta de que no hay solución, de que va a pasar algo, de que va a haber un crimen. Con lo cual hay también un elemento, pues muy bonito, que es un poco el fatalismo, digamos, como en la tragedia griega, que no hay manera de evitarlo. Y además en Megret siempre le duele, le duele, porque es una persona bastante compasiva, pero no llorón. Él es un dios de serio, con su mujer siempre una cosa, usted, yo, tal, pero en cambio, sobre todo con lo desvalido, se nota en cómo trata a los perros y a los niños. Sí, claro. Es el estilo Goya. Siempre los trata con mucho cuidado. Los adultos ya, como suelen ser malos, entonces los trata peor, sobre todo si son ricos, a los que odian. Y además con razón, porque el rico francés es borde, borde. Pero es verdad que tiene un sentido de que esto va a pasar. Compasivo, y no hay solución. Y es muy católico, es el pecado original. Claro, el pecado, la culpa, el ambiente, pues la alta burguesía de París, y lo que presenta es la familia, que bueno, que es un mundo, un campo de batalla, con gente que se odia, bandos opuestos, y que por debajo del lujo hay, cito, desilusiones, rencores, humillaciones, dice en un momento, hay un nido de víboras. Bueno, que es el título de François Moriak. Sí, François Moriak. Nes Vipej, claro, fíjate, esa imagen tan tremenda. O también, si quieres, lo de Sartre, aquí, pues el infierno son los otros. Claro, si esta gente, bueno, no tiene problema ninguno, podía vivir felizmente, pero no, el corazón humano, en fin, os odiamos los unos a los otros, la ambición, la envidia, el rencor, todas las historias. Y a Megré, por supuesto, no le gustan los poderosos, prefiere los humildes. Bueno, el protagonista, que aquí es curioso, es un personaje, es un abogado, que es muy importante como abogado, pero que personalmente es débil, su mujer lo maneja, y todos medio se ríen de él, y tiene una obsesión, que es lo que él menciona, el artículo 64 del Código Penal francés, que habla de la locura transitoria que lleva al crimen, y que eso es una eximente, o no, bueno, si te lo aprecia el tribunal, es una eximente importante, pero es transitoria. Pero locura transitoria, claro, qué crimen no se comete dentro de una locura transitoria, y quién de nosotros está libre de no tener alguna y algunas veces locuras transitorias, claro. Y de fingirlo. Por supuesto. Qué crimen no dice no ha sido una locura transitoria, que a lo mejor lo llevas pensando siete años. La realidad o lo que... Claro, entonces, detrás de ese tema penal, digamos, lo que hay es el gran tema, la responsabilidad moral detrás de la legal. Lo terrible es sentirse culpable o no. Odiar a tu mujer, a tu padre, a tu hijo. ¿Eres culpable? ¿No? ¿Quieres matarlo? ¿No? Fíjate qué terreno tan tremendo. Y la creencia básica, claro, lo que luego en español decimos en broma, porque fue el título de una comedia, ¿usted puede ser un asesino? Pues sí, que cualquiera puede ser un asesino. Eso lo emparenta también con Dostoyevsky. Hombre, absolutamente. Que es cosa rara, porque los franceses son muy autónomos en esto. Pero él, como tiene esa cosa que decías, la idea de pecado y la idea de culpa van unidos. Que eso es la conciencia de lo que estás haciendo mal. Y de esa vieja historia, yo ahora he escrito una cosa, ya contaremos dentro de algún tiempo, que es la canción, No, no lamento nada. nada de lo que hemos hecho lo lamentamos. Bueno. Bueno, imagínate, todo lo que se abre ahí. Bueno, el método de Megré, pues no es un método brillante, así incisivo, de preguntarle cosas. No, es como dejarse empapar del ambiente. Bueno, él va por allí, por la casa, y habla con unos, y habla con otros, y ve cómo son, y les pregunta despacio. Entra a la cocina, pide puchero si hay. Claro, y prueba, hay un vino que está tomando el criado, y no sé cuánto. Luego, ¿por qué duda Megré? Pues porque no ve claro, tampoco no es así un genio, que dice, ah, este personaje es tal. No, sino las psicologías son dudosas. Lo normal, hombre, a veces ves, a veces en la realidad, pues ves a uno, y dices, este es un idiota. Pues sí, o este es un malvado. Pero muchas veces, pues no ves este. Y un asesino es más difícil. Dice, claro, ¿este qué es? Es, decía mi amigo Paco Nieva, entreverado, mezclado, de verdad, decía como el jamón con tocino, pues entreverado, que todos somos entreverados, una mezcla, los ven como si fueran una foto borrosa. Bueno, por supuesto, todo esto está escrito de maravilla. ¿De maravilla qué es? Un estilo directo, sin literatura. Vamos a ver, yo digo, entiéndanme bien, sin literatura, entre comillas, por supuesto que es buena literatura. Es decir, sin retórica, sin adjetivos innecesarios, que es lo que llega de un momento, en fin, de cierta experiencia. Y que en Francia tiene un mérito enorme, porque además, como son grandes retóricos. Está claro, pues aquí una aparente sencillez, y ese es el gran mérito. Bueno, la estructura es muy curiosa, porque una novela de 160 páginas, el crimen no se comete hasta la página 100, prácticamente. O sea que, dos tercios de novela, esperando, esperando, esperando lo que va a pasar, y que es inevitable. Y luego ya, pues sucede, y hay que ver las consecuencias. Y la pregunta final, que es muy inquietante, claro, ¿esto es un caso raro, singular, o hay algo parecido en cada familia? Más o menos. Fíjate, empezamos a pensar cada uno en los que conocemos, en nuestra propia familia. Y en definitiva, Megré, más que resolver un caso, lo que intenta es comprender. Claro, comprender. Igual que Galdós, igual que los grandes novelistas realistas. No condena, ni siquiera en los casos más crudos, que no es este, pero no condena, ni siquiera, condena a los ricos como clase, pero no al personaje que mata o que... Bueno, porque claro, es que, fíjate que a pesar de la amplia experiencia que tiene Megré, le sigue sorprendiendo la riqueza, la complejidad, la variedad del ser humano, de los conflictos, los abismos del corazón, todas esas historias, pues si quieres Pascal, todos los grandes, la línea de los moralistas franceses. En definitiva, el misterio de la condición humana, que es el gran tema, por debajo de resolver un enigma policiaco, que eso pues... Hay que decir otra cosa, antes hablaba de Andrés, de cómo el detective se va impregnando del ambiente. Lo fascinante de Megré es que al final el crimen te da igual, lo que te importa es cómo está Megré. Entonces, ¿y qué le pasa en esa novela? Porque hay novelas en que está alegre, no se sabe por qué. En general, está melancólico, deprimido, le molesta el tiempo, tiene un problema con un médico, tiene que ir, le han puesto a dieta. Aquí está esta familia, que claro, son tremendos. Y tiene que aguantar... Fíjate, una cosa muy con sentido del humor, le... No digo engaña, pero no le dice a su mujer, le dice, no tengo mucho trabajo, y es que, en vez de volver a casa a comer, pues se va a uno de estos restaurancitos para estar ahí solo y pensar un poco. Y a veces comer lo que no le dejan. Eso es, naturalmente. Pero al final, sigues a Megré. Dice, bueno, vamos a ver en qué trabajamos hoy. Y estás leyendo a Megré más que la novela. Porque no es un genio, entonces es más fácil identificarse con él, es un señor normal, inteligente, como todos creemos ser. Y con un buen fondo. Claro, por supuesto. Y que intenta comprender la variedad del ser humano. En definitiva, pues esto es una novela policiaca, sí, pero esto no tiene que ver con el Pulp Fiction, no, no, en absoluto, ni con lo brillante. Novela clásica, psicológica, Megré, duda. Para nosotros no hay duda, Megré, maravilloso. Sí, Menón, pero es extraordinario. Bueno, son las 12 en punto. Mañana a las 6 volvemos. Hasta mañana, bueno, por supuesto que aquí estamos, vamos, yo, puente, 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 ya hicieron el de Alcántara a los romanos y quedó muy bien. Precioso. Otros eran puentes. FF Radio Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio, no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.